Durante la jornada de este viernes y independencias del Auditorio del Mall Espacio Urbano, la vocería de gobierno lanzó formalmente el programa Movilizados, con el cual buscarán acercar los beneficios para el adulto mayor a los distintos barrios de Punta Arenas y Magallanes. Servicios emanados por el Ministerio de Justicia, Hacienda y de Transporte son parte de los beneficios que ofrece el Estado y que serán acercados a la comunidad más longeva. Bajo ese contexto, esto fue lo que nos comentó el Ceremi de Gobierno Andromi Misa y también el Ceremi de Transporte Rodrigo Hernández. Gracias por ver el video. Bueno, nosotros como cartera de transporte tenemos toda una oferta para el adulto mayor, que es la promesa de este gobierno también, del presidente Boric, de ir aplicando gratuidad a los servicios de la tercera edad en transporte. Y así, cada vez que se ha vencido un contrato, el nuevo contrato que vamos firmando nosotros incluye, en el caso de transporte rural terrestre, gratuidad para el adulto mayor, lo hemos hecho que tienen los servicios marítimos y queremos ir avanzando. Esto es una medida, por supuesto, en que los contratos van llegando a su término y que nosotros vamos visitando y cerrando nuevos contratos. Por supuesto, yo creo que no es muy difícil de entender cuando algo está siendo entregado de forma gratuita a su sector, sobre todo las comunidades residentes, que son los principales beneficiarios de estos servicios que conectan zonas aisladas. Los residentes lo tienen muy, muy claro, se saben de memoria, el servicio, los horarios, conocen al operador, al conductor, conocen el bus, saben cuando está teniendo problemas el bus, saben cuando viene en el horizonte, escuchan el motor. Todo ese conocimiento, por supuesto, además recibe con muy buena energía, con muy buena noticia, la gratuidad para el adulto mayor. Cerca de 100 adultos mayores vinculados a clubes y dirigentes de su sector fueron parte de la instancia que busca también difundir los servicios y beneficios destinados para ellos. Cerca de 750 Coach tout SHOW. Cerca de 400 Blessings en Taxаци